Música Para nosotros el programa Pupa es básicamente la oportunidad para poder empezar el puntapié inicial para desarrollar una empresa familiar. Bueno, para mí ser un emprendedor es alguien que viene ya con sueños de lograr algo. Que empieza pequeño y se va transformando en algo grande. Nosotros acá en Pupa lo que queremos es mostrarnos los productos. Es también el lugar donde podemos difundir nuestras actividades, donde también podemos compartir con otros los mismos objetivos. Es básicamente tener la oportunidad de poder vender, estar en regla, trabajar con una cierta comodidad a la hora de tener que vender el producto en la zona y al mismo tiempo saber que uno está respaldado por el municipio. Cada vez más que otras ciudades, hasta si es posible, en el país. Ese es el sueño del emprendedor, lograr ser más conocido en cuanto a nuestros productos, que son muy ricos. Bueno, ver que hay un montón de gente con problemas comunes, con inquietudes comunes, y poder juntarnos todos e ir plasmando esto a partir del puesto, salir a vender, la verdad que está buenísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.